Bueno, buenos días a todos. Los municipios de Yerbabuña de la capital organizan la Maratón del 10 Centenario que tendrá 42 kilómetros de recorrido. Es un acontecimiento familiar, nosotros venimos de festejar el 9 de julio, el fin de semana pasado, con una fiesta muy hermosa para todos los tucumanos, realmente plena de alegría. Y este fin de semana va a ser otra fiesta, este fin de semana los atletas le van a rendir su homenaje a los congresales con una carrera maratón que se hace en Tucumán, es decir, que realmente es un orgullo para nosotros porque la Maratón de Independencia se venía haciendo hace muchos años en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pero este año el Intendente Alfaro ha querido hacer algo especial con el Bicentenario y por eso nos ha pedido que organicemos una maratón en donde hay un recorrido ya de 42 kilómetros que se hace por primera vez en Tucumán y certificado por la Confederación Argentina de Atletismo y que va a estar controlado incluso por la Federación Tucumana de Atletismo. Así que bueno, estamos muy contentos y queremos que los vecinos participen, que se integren, también pedir disculpas por las molestias que va a haber, es decir, que estén advertidos que a las 11 de la mañana se va a largar de Plaza Independencia y va a tener un recorrido que va a abarcar, es decir, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Con lo cual, bueno, vamos a tener cortes. Así que bueno, hay que aprovechar el tiempo para acercarse, mirar, son casi 600 atletas federados que van a correr en la categoría de 42 kilómetros, más de 1.500 en 10 kilómetros y en 3 kilómetros, que es la otra versión, es decir, ya estamos en una suma que va a estar cercana a las 10.000 personas, es una fiesta realmente. Una fiesta que además va a tener premio y además va a tener premio para la familia. Sí, totalmente, es decir, hay muchos premios, por supuesto, trofeos, medallas y se va a estar sorteando un auto, dos motos.